¡Gracias, Comás! ¡Gracias, Comás! ¡Gracias, queridos hermanos! ¡Gracias, Néstor, por favor! ¡Es tu pueblo! ¡Es tu primer pueblo que también va a ser! ¡Te naciste acá! ¡Gracias! ¡Acá ten mis hijas! ¡Mani! ¡Milia! ¡El Chino! ¡Abrazos! ¡Muchísimas gracias a la, a la, a esta semana! ¡Te bendigo! ¡Te bendigo! ¡Te bendigo! ¡Muchísimas gracias! ¡Bien! ¡Y acá, dentro de él! ¡Está listo! ¡Antes que todo! ¡Antes de! ¡Te bendigo! ¡Gracias, Néstor, por favor! ¡No te bendiga! ¡Somos bautistas! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.